Hay muchos flipados en el mundo, yo esto lo compartimos, lo compartimos, creo. Lo de CEO, empresario, pero sabes que hoy en día está esto lleno de vendehumos, la gente se flipa mucho en general con estas cosas. Si tú eres un empresario, tú tienes a gente contratada y eres un tío normal y corriente. Pero yo decía lo de que me considero empresario antes que emprendedor, aunque muchas veces la palabra empresario también está como mal vista en general. Pero he visto muchos emprendedores, pues eso, un poco vendehumos, o tirando adelante proyectos quemando mucho dinero. Ha habido una época de conseguir mucho dinero para proyectos tecnológicos en mi ámbito y se ha quemado mucho dinero sin crear realmente valor. Yo tengo gente que dice, oye, lo del ojo. Lo del ojo. Sí, sí, se refiere a Andy como el ojo, ese ojo ahí grande que siempre está ahí revisando, supervisando uno más en la cocina. Por cada hora que estabas antes etiquetando a lo mejor cada día, lo hacías en 25 minutos con Andy. Pues yo lo que no entiendo, Rafa, es por qué no tenemos que tener Andy. Yo lo quiero tener... No, estamos en ello. Lo puedo tener en mi casa, aunque yo no sea, bueno, organizado soy, pero no restauración, ¿no? Yo quiero tenerlo en mi casa ya para poder probarlo. Yo siempre pienso que haya alertas. Es bueno porque significa que el sistema funciona, ¿no? Y el riesgo cero, esto ya lo habéis hablado, no existe. Lo que nos tenemos que preocupar, empresas como nosotros que aportamos soluciones y la gente responsable de calidad, es que las cosas se hagan lo mejor posible, que la gente esté formada, ¿no? Y que realmente el riesgo se reduzca muchísimo. Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo del comer. Hoy tengo aquí una persona que me apetece mucho hablar con ella desde hace bastante tiempo. Un amigo, ¿no? Del canal. Muchos no conocéis su cara, pero quizás sí el logo que hay aquí en su camiseta y en la pantalla detrás. Es Rafa Liñán, de Andy. ¿Qué tal estás, compañero? Muy bien, Mario. Encantado de estar aquí. Tenía ganas de que estuvieras por aquí porque llevamos ahí tiempo preparándonos la entrevista hace ya bastantes meses. Y bueno, por fin estamos aquí sentados cara a cara. Sí, sí, sí. Y además colaboramos juntos, que estamos muy contentos en Andy de colaborar contigo. Y la verdad que con muchas ganas, muchas ganas de ver hacia dónde va la entrevista. Sí, pues bueno, vamos a abordar un poquito todo el tema de la parte personal. Me gusta dar siempre ese feedback, ¿no? De que la gente conozca. Creo que puede ser interesante, ¿no? Personas que están vinculadas al mundo de la alimentación, en este caso, restauración. Ahora me contarás que también hacia otras áreas ha visido últimamente, no abriéndose y demás. Porque al final siempre se da mucha voz a, bueno, yo te he entrevistado muchos nutricionistas, divulgadores, tecnólogos, pero hay mucho otro ecosistema, ¿no? Que tiene que ver con el mundo también de la industria alimentaria de alguna forma, que se desconoce mucho. Así que así para empezar un poquito te quiero preguntar yo, hacer un poco esa presentación de quién es Rafa Liñán y cómo te defines o cómo te presentarías para la audiencia. Claro. Sí, lo que dices, yo no soy técnico de alimentos, ¿no? Entonces, bueno, pues mi nombre es Rafa y soy el CEO de Andy. Si lo de CEO es muy americano, ya sé cómo se empieza a conocer un poco más, pero al final es el director general de una compañía. Y yo, un poco cortarte de mí, yo estudio informática, soy informática y cuando estudiaba, lo típico que estás estudiando y trabajando, ¿no? Aplicando lo que aprendes para después nosotros nos dedicamos a hacer páginas web en aquella época. Y además vengo de una familia muy humilde y era aquello que o tenía que decir mi objetivo era que la carrera o me saliera gratis con matrículas de honor o que la pudiese pagar, ¿no? Entonces, yo soy informático, digamos. Y la verdad que donde estudié, que estudié en el Tecnocampus, que es una universidad vinculada a la Pompeu Fabra de Barcelona, ahí te inculcan mucho lo que es el emprendimiento, ¿no? Te ponen mucho la semilla emprendedora. Entonces, la verdad que conmigo lo consiguieron. A mí me llamó mucho la atención, ¿no? El mundo empresarial y eso me llevó, pues, además de a crear, digamos, mi empresa, a después acabar estudiando dos másters. Uno, un típico MBA, digamos, de negocios y otro muy vinculados a innovación y emprendimiento. Entonces, bueno, yo me nomino como apasionado de la tecnología. Al final le he acabado aplicando en el sector alimentario, pero soy un apasionado de la tecnología y la innovación y cómo esta, ¿no? Cambia sectores, cambia personas, hace los procesos mucho más eficientes. Y, bueno, pues, desde hace diez años, pues, emprendiendo, que se dice, ¿no? A mí, más que emprendedor, me gusta llamarme empresario. Y también lo combino con dar clases en la universidad. Ah, de hecho, no lo sabía. Sí, también de, las doy sobre todo de emprendimiento e innovación. Y, bueno, me gusta lo que es la parte formativa, ¿no? Con esa parte más empresarial. Ah, qué guay, mira, esa de formación no la sabía. Yo ahora que también estoy metiéndome en el tema de las formaciones y también colaboro en la universidad, la verdad que es guay porque al final es una forma de trasladar ese conocimiento, ¿no?, que has podido aprender. Sí. En este caso, en base a experiencia, a otros campos y demás. A mí siempre me ha, bueno, siempre, te conozco relativamente hace poco, pero yo considero que ya bastante tiempo, porque íbamos ahí trabajando juntos. Sí. Me ha sorprendido tu perfil porque, claro, decías lo de CEO, empresario, pero sabes que hoy en día está esto, ¿no?, de vendehumos, de gente con corbata, tal. Y yo siempre te veo a ti un chaval súper humilde, siempre que hemos hablado por videollamada, de tú a tú, cercano, digo, joder, ojalá más gente así porque es un tío cercano, ¿no? Y ya sabes que mucha, la gente se flipa mucho en general con estas cosas. Si tú eres un empresario, tú tienes a gente contratada y eres un tío, pues, normal y corriente, ¿no? Hay muchos flipados en el mundo. Yo esto lo comparto. Titular, ¿no?, de la charla. Lo compartimos, creo. Pero yo decía lo de que me considero empresario antes que emprendedor, aunque muchas veces la palabra empresario también está como mal vista, ¿no?, en general. Pero he visto muchos emprendedores, pues, eso, un poco vendehumos, ¿no?, o tirando adelante proyectos quemando mucho dinero. Ha habido una época de conseguir mucho dinero para proyectos tecnológicos en mi ámbito y se ha quemado mucho dinero sin crear realmente valor, ¿no? Y yo en Andy, pues, lo que hemos pretendido ha sido eso, crear valor. Es decir, tenemos una empresa que ya somos más de 15 personas solventando problemas reales, ¿no?, del sector alimentario, que ahora hablaremos. Y lo que queremos es que sea, ¿no?, una organización sostenible y que avance, ¿no? Y por eso intentamos, ¿no?, pues, ser humildes, ¿no? Y dentro de... Que sí que es verdad que soy una persona joven. Es decir, tengo 33 años ahora a finales de 2023, ¿no?, para quien escuche el podcast más adelante. Pero la verdad que intentando no vender ese humo, ¿no?, que se dice. Claro. Sí, al final es que cuando una solución, una propuesta, en este caso tecnológica, de la rama que sea, funciona, es interesante, aporta valor, yo siempre percibo, ¿no?, eso de cuando ves que se exageran las cosas, que se vende por encima, ya tira un poquito para atrás, ¿no?, pero es un poco también la tendencia. Y en ese sentido a mí me sorprendía también de tu perfil. Vienes del ámbito de la informática, tecnología. En la industria alimentaria hay mucha tecnología alimentaria, pero ¿cómo llegas, cómo unes el camino desde el emprendimiento hasta llegar a Andy, que entiendo que no es el primer paso seguramente, hay, claro, mucho proceso detrás en estos 10 años que me has comentado, ¿cómo llegas ahí, cómo introduces tu persona, por así decirlo, en el mundo alimentario? Bueno, pues, me puedo remontar muy atrás, ¿no?, pero intentando explicar la historia brevemente, sí que es verdad que yo soy informático y cuando estudié, pues, me encontré al que hoy en día es mi socio y mi partner en los negocios, que es Carlos, e hicimos un buen equipo, ¿no?, nos complementábamos muy bien y a nosotros lo que nos apasionaba era la tecnología, ¿no?, es decir, aplicado casi a cualquier ámbito, te podría decir. Y nuestros primeros proyectos eran más proyectos tecnológicos para clientes que tenían necesidades y nos lo pedían. Como, digamos, al detallo, hechos para ellos personalizados. Exacto. Y un poco nuestra misión, en inglés suena más bien, es building a smart future together, ¿vale? Es decir, construir un futuro inteligente juntos, ¿vale? Porque al final somos constructores, ¿no? Nos gusta crear, somos creadores pensando en el futuro y es más de cosas que sean de valor, ¿no?, inteligentes. Y lo de together es que nosotros nos gusta con el cliente escucharle, ¿no?, entender realmente lo que necesita. No nos gusta, digamos, desarrollar desde la oficina, ¿no?, sino meternos en la cocina, ¿no? Y entre todos esos proyectos, cuando empezamos, pues tuvimos esa oportunidad de trabajar con restaurantes en cocinas y los restauradores, pues, con esa filosofía nuestra de escucharles las necesidades, nosotros les decíamos lo que nosotros entendíamos, ¿no?, de reserva de mesas o marketing, es decir, lo que nosotros como comensales entendíamos y los restauradores nos decían, oye, venir a la cocina, que también tenemos necesidades. Que veáis aquí lo que hay realmente dentro, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces descubrimos que dentro de las cocinas, pues que había un montón de procedimientos en papel, un montón de obligaciones, bueno, todo vinculado con la seguridad alimentaria y con las operaciones, ¿no?, de la cocina. Y eso, al final una cosa nos llevó a la otra y tuvimos, pues, la gran oportunidad de, para una gran cadena de hamburguesas americana, que es McDonald's, nos encomendaron digitalizar sus cocinas hace ya años. Y ahí fue cuando realmente dimos un salto, ¿no?, en aprender sobre seguridad alimentaria y sobre procedimientos, porque es que se dice, ¿no?, que es que las cocinas de McDonald's para mí son las más limpias y más seguras del mundo. Vamos a hacer un pequeño apartado, porque mucha gente, por redes a mí, sabes que me lleva de todo, piensa que McDonald's, Burger King, cualquier tipo de cadena de este estilo, ¿no?, que, oye, que la comida, bueno, nutricionalmente puede ser de X calidad, pero desde luego lo que es impeminable, que a nivel del higiene, seguridad alimentaria, eso es un aeropuerto, o sea, eso es... Es increíble. Tú lo puedes confirmar, ¿no?, que cualquier persona que haya estado dentro de ese establecimiento verá que todo está súper controlado y que realmente hay unos niveles de seguridad alimentaria brutales. Brutales, ¿verdad? Brutales. Y nosotros, digamos, nuestra primera experiencia fue esa, ¿no?, el ver que alguien lo hacía muy bien y que encima quería mejorar, ¿vale? Y un poco a raíz de ahí, pues, nace nuestra inquietud, ¿no?, nuestras ganas de aportar tecnología para digitalizar todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria. Ahí es donde nace Andy. Y entonces, pues, bueno, con el paso del tiempo nos hemos especializado, ¿no?, en tener herramientas para digitalizar casi cualquier cosa vinculada a seguridad alimentaria, que ahora podemos entrar en detalle. Pero un poco nuestra historia, nuestro vínculo con la seguridad alimentaria, nace de la inquietud de aportar tecnología y, en este caso, de encontrarnos con una oportunidad muy interesante, porque yo desde entonces, que no soy técnico de seguridad alimentaria, pero leo, me documento, bueno, ahora tengo ganas de leerme ya tu libro, porque tiene que salir en breve, ¿no? Sí, es un tema también que engancha no mucho y que, al final, prueba de eso, de la importancia que tiene y de un poco esa ubicación en nuestro día a día, que todos, al final, comemos diariamente y nos solemos reparar en ello. Y a ti es una cosa muy interesante, que encontráis un poco esa oportunidad dentro de ese ambiente de digitalización. Me resulta curioso preguntarte cuál ha sido el área que, a lo mejor, a nivel, ahí te tiro un poco de la lengua, ¿no?, te pongo contra las cuerdas, que ha sido lo más complicado para gestionar a la hora de, dentro de una cocina, digitalizar, sobre todo, con Andy, que es lo que más, dices, uy, esto nos ha costado mucho trabajo, porque es muy complicado por tema patógenos, frío, quizá, o cómo lo has tenido. Claro, yo te diría que Andy se ha conocido en sus inicios mucho por dos aspectos, por digitalizar el APPCC, los checklists, y por el control de caducidades secundarias, el etiquetado de control de caducidades secundarias. Al final, el APPCC, cuando te metes a intentarlo comprender, se entiende. Sí, es más la puerta de entrada, las siglas esas raras, que si ríes los no sé qué, pero luego realmente no está complicado. Exacto, es decir, al final hay unos autocontroles que no dejan de ser unos registros, ¿vale?, que con Andy, pues, los hemos digitalizado, y eso, pues, tienes unas ventajas interesantes. Lo más, yo diría, difícil para nosotros, a lo mejor ha sido comprender esa gestión de las fechas de caducidad, todo ese proceso de saco a descongelar producto, entonces tiene un tiempo de descongelación, después tiene otro tiempo de caducidad secundaria, cuando lo congelo también puede cambiar. Es decir, comprender todo eso y trasladarlo a una solución tecnológica, hostia, bueno, ha sido muy interesante, porque además, lo que te decía, lo hemos hecho desde la cocina, si viendo en la cocina cómo se etiquetaba a mano, ¿no?, dónde estaban las necesidades. Claro. Y yo te diría que es lo que mejor hemos resuelto en Andy, pero también lo que ha sido como un reto más grande para personas como nosotros que no vienen de la seguridad alimentaria. Claro, al final es que dependiendo de la materia prima que te encuentres, del tipo de establecimiento, que ahora te preguntaré un poco, ¿no?, porque con la restauración sabes que hay mucho, bueno, a veces miedo, a veces desinformación, desde aquí también te comentaba antes, antes de grabar, oye, el otro día le dimos aquí mucha caña al tema de los bares y los restaurantes, malas prácticas de higiene aquí con gente poco conocida, ¿no?, que viene aquí a pasar el rato al podcast y te comentaba, oye, quiero compartirlo contigo también porque yo sé que vosotros trabajáis con otro tipo de restauración, con cadenas muy grandes que tienen muchos protocolos, como decíamos, entra en juego el tema de restauración organizada, ¿verdad?, que yo hasta que os conocí tampoco lo terminaré de tener claro porque es verdad que a nosotros en la carrera se nos habla mucho de restauración, de seguridad alimentaria, pero a veces genérica, ¿no?, y si, como es mi caso, yo divulgo de forma general, no de esa forma tan específica, no llego a controlar el tema de restauración organizada que entiendo que es un poco por ahí, ¿no?, que no es igual que un bar de pueblo ni un restaurante cualquiera, ¿no?, es un tema ya más de franquicias quizá de, oye, vamos a extrapolar estos procesos a más establecimientos, ¿no? Exacto. Sí, a mí me gusta hablar de la cocina profesional, ¿no?, porque una cocina profesional al final es una cocina que sirve alimentos, ¿no?, para clientes, ¿no?, y entonces, ¿dónde te las encuentras? En restaurantes que pueden ser independientes, ¿no?, al final, pues el bar, el restaurante familiar que suele tener un restaurante o dos y poco más, ¿vale?, después la restauración organizada es lo que tú dices, son franquicias, pero puede ser que no sean franquicias, sino que sea una gran organización que tiene 20, 30 restaurantes o incluso más, que todos los gestionan la misma empresa, ¿vale?, pero lo importante es que están unificados. Estandarizados. Estandarizados. Porque franquicia es más un modelo económico, más que de, ¿no?, que es que tú vendes, bueno, que no tiene que ver eso con seguridad alimentaria, es que tú vendes a otra persona informada y demás. exacto, y le das también los procedimientos que tienen que seguir, etcétera. Entonces, hay mucha organizada que tiene franquiciados porque para crecer es un modelo interesante, pero digamos que al final lo que tiene la organizada es que está organizada, ¿no?, es decir, que hay una estandarización, que todos los restaurantes tienen una marca común y ahí es donde entramos con esas marcas que se conocen tanto, ¿no?, pues McDonald's, Domino's, Televizza, Starbucks y todas estas grandes marcas con muchos locales son organizadas. Claro. ¿Vale? Pero después de restaurantes de cocinas profesionales hay en otros ámbitos, por ejemplo, lo que se llama restauración colectiva. Correcto, ahí entramos en cocinar para colectividades, Exacto. También está la hospitalaria por otro lado y es como un ámbito mucho más amplio. Total, hospitalaria, que también tiene unos requisitos muy exigentes, residencias, colegios, restaurantes en empresas. Ajá. Entonces, sí, restauración a colectivos. Claro, es que hay mucha chicha ahí, ¿no? Hay mucho. Cualquiera que escuche que no sea muy especialista, bueno, pues el bar, debajo del bar Manolo tomar el café, ¿no? Exacto. Y el McDonald's y poco más, pero hay muchos tipos de esa restauración y sin lugar a dudas cada uno tiene unas necesidades también particulares. Exacto, y unos requerimientos por ley también. También, claro. Es decir, no es lo mismo un restaurante que organiza eventos, ¿no? Que me parece que al superar, cuando das un catering a un número mayor de X, tienes que guardar unas muestras, cosa que si no, no es necesario, ¿vale? Entonces, hay una serie de requerimientos de seguridad alimentaria y por ley que hay que seguir según tu tipología. Y me quedaba un poco los hoteles. Hoteles también. En hoteles también hay restaurantes y cada vez hay una restauración más avanzada y más potente. Y después, por cosas de la vida al final, nos hemos acabado también con Andy metiendo en obradores, fábricas, lo que es industria alimentaria, que también hace APPCC. Claro. Ahora lo hemos hecho, lo hemos hecho casi porque nuestros clientes tienen alguna cocina central, tienen algún proveedor que ven lo que hacen con Andy, entonces nos piden digitalizar su parte porque también les interesa, ¿no? Y lo hemos podido resolver y muy bien. Entonces, estamos, digamos, en todos esos ámbitos. Claro, al final vais evolucionando también con esas necesidades que os pueden pedir los clientes o que van surgiendo por el camino y es una prueba también de, oye, pues una marca que está dispuesta a cambiar, ¿no? Sabes que hay algunas empresas que no, yo hago esto y ya está, ¿te sirve mi solución o no te sirve? También entiendo que por ese carácter, ¿no?, de que nacéis como una solución que ya está adaptada o que tiene ese carácter de seguir aprendiendo y de ir cambiando. Y puede ser también, ¿estáis metiendo en tema de distribución supermercados y demás o todavía no? Exacto, también. Es un poco la próxima línea. Me quedaba ahí los supermercados. Que me comentaste la última vez que hablábamos que queréis tirar también un poco por esa línea, Y también se complica el tema. Sí, 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 sí. Pero os queréis complicar la vida todo el rato. Bueno, no sé, no lo veo como complicado. Es decir, a veces nos sorprendemos porque Andy es muy flexible, ¿no? Sí, claro, para muchas soluciones. Exacto, y está hecho de tal manera que es muy fácil de configurar y adaptar. Entonces, pues bueno, sí, nos vino supermercados hace ya mucho tiempo que también tenían que hacer una serie de registros operacionales, auditorías también. Y dijimos, oye, vamos a intentar, ¿no? Vamos a hacer pruebas piloto. Y hemos hecho con grandes marcas de supermercados. Les ha ido muy bien y por lo tanto pues Andy también funciona para supermercados, ¿no? Entonces, bueno, no sé dónde estar al límite. Sí que es verdad que cada ámbito te supone retos, te supone, porque nos gusta mucho empatizar con las necesidades que tiene cada segmento, ¿no? Para dar un buen servicio. Pero lo estamos resolviendo y comprendiendo bien. Qué guay. Al final, yo como, sabes que yo la solución en aplicación real no la he visto, por desgracia, o sea, la he visto en el panel que he podido comprobar. Yo cuando lo vi flipé, ¿no? Me pareció una pasada porque como tecnólogo poder abordar tantos aspectos eso de APPCC, control de registros, temperaturas, fechas de caducidad, ¿no? También tenéis integrado la solución de etiquetado, ¿verdad? El etiquetado. Es brother, las etiquetadoras brother con las que... Con las etiquetadoras brother, exacto. Con eso cubrimos etiquetado de caducidad secundaria, pero también llamamos de producto final. Vale. Si alguien tiene que vender una galleta que ha preparado y tiene que tener los ingredientes, los nutrientes, etcétera. Como venta final, ¿no? El producto con todo el etiquetado clásico. Exacto. Es etiquetado. Después tenemos la herramienta de APPCC digital, que al final es la base, ¿no? De la seguridad alimentaria muchas veces, es decir, la digitalización de esos registros y después donde también tenemos, digamos, herramientas que aportan valor es auditorías, que como tú sabes, también hay muchas auditorías, ¿no? De seguridad alimentaria, operacionales, pues tenemos una herramienta para poder hacer esas auditorías a, digamos, a los establecimientos. Vale. Tenemos herramientas vinculadas a formación, documentación, porque lo que hablábamos, ¿no? Nos dimos cuenta de que hay una necesidad de aportar, de hacer que los empleados sepan más sobre seguridad alimentaria, ¿vale? Y después también estamos trabajando ahora con integración con sensores de temperatura. Qué guay. O sea, con equipos físicos que puedan integrar de alguna forma, de forma más veloz el software y demás, ¿no? O sea, la verdad que el auge y sobre todo las posibilidades que se ofrecen, ¿no? Para cubrir con una sola solución todo lo que puede requerir un establecimiento de este tipo. Pues a mí me ha resultado muy interesante conocer ese funcionamiento vuestro, tema PPCC, aquí estamos entrando en cuestiones técnicas, ¿no? Sí, 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 ahí sabes tú más que yo. Ahí hay mucho que rascar y yo te quería preguntar, te voy a poner otro compromiso. ¿Cuál ha sido, a ver, no sé si se pueden dar nombres, aquí de repente se me ha acabado de ocurrir. ¿Hay alguna empresa, alguna marca que dijeras, que no creo que pueda yo arreglar esto con Andy o que a lo mejor dices, mira, necesitáis algo más específico o directamente que hayas entrado a alguna cocina y digas, aquí hay que echar muchas horas o te ha pasado alguna vez o entiendo que ya trabajáis con un estándar de calidad, ¿no? Porque al final son grandes cadenas que también el trabajar una, como tú decías, pasa a otra. ¿Te ha pasado algún caso o fuera de Andy a lo mejor en los inicios que digas, es que está cocinando y por dónde cogerla, Mario, esto es intolerable. Claro. A ver, yo he visto un poco de todo, ¿no? Pero la verdad que tampoco entonces nosotros es verdad que no somos una consultora de seguridad alimentaria aunque tenemos personas en el equipo técnico de seguridad alimentaria que de eso estoy muy orgulloso no digamos, no damos esa consultoría entonces a veces nos ha pasado, ¿no? De un cliente nos viene y quiere digitalizarlo a la vez que quiere, pues, hacerlo bien, ¿no? Mejorar bien sus procesos porque vamos a... Que se lo hagáis todo a la vez. El appcc a veces no lo tiene todo actualizado, uso unas plantillas o algo que vio por internet, ¿vale? Es decir, nunca ha estado de la mano de algún técnico de seguridad alimentaria. Entonces ahí nosotros lo que hacemos es recomendar a consultoras con las que trabajamos, ¿no? Buenos partners que sabemos que van a poder ir, van a hacer una auditoría y van a poder sacar esos puntos que tienes que mejorar y después entonces lo digitalizamos con Andy. Muy bien. ¿Vale? Y entonces es eso. Yo me he encontrado clientes, ¿no? Que venían un poco verdes, ¿no? Venían verdes pero con muchísimo interés de hacer las cosas bien. Sí, pero claro, necesitan acción de esa base que no le puedes dar pero vas a quedar porque no es para eso. Tú tienes que tener ya un nivel o unos estándares al menos de ese programa o ese funcionamiento de autocontrol de appcc, al menos una base, ¿no? Que es indiscutible, ¿no? Que es necesaria. Exacto. Exacto. Pero en general, bien. Bien, ¿no? Las cosas se hacen bien simplemente que a veces le están más preocupados las centrales. Claro, piensa que nosotros trabajamos con clientes que a lo mejor tienen pues eso, 10, 20, hasta 100 restaurantes, ¿no? Las organizaciones grandes realmente tienen departamentos de calidad con personal que se está preocupando por ello. El tema está en las organizaciones más pequeñas que cuesta económicamente, ¿no? Poderse permitir tener un responsable de calidad y normalmente esa función la asume pues operaciones, otro, ¿no? Entonces ahí es cuando o sea, están muy preocupados porque quieren hacer las cosas bien pero les falta conocimiento, les faltan herramientas y ahí es donde piden ayuda, ¿no? Y porque es complejo hacer que la cultura de seguridad alimentaria llegue a cada una de las ubicaciones de tu negocio más cuando lo tienes distribuido a lo mejor por todo el territorio nacional. Claro, es muy complicado y sobre todo que tanto el trabajo que el trabajador último que se encarga propiamente de elaborar el alimento que está en cocina hasta el de arriba pueda entender esa importancia que a veces incluso cuesta más en algún tipo ya me lo llevo más a industria alimentaria quizá no tanto a restauración, a veces lo que más cuesta inculcarle la seguridad alimentaria no es el que está en la fábrica sino es el que está el jefe de arriba, gente que lleva mucho tiempo trabajando de una manera y tú le quieres cambiar su forma de trabajar es como oye esto de calidad de los controles esto es un gasto, no es algo productivo cuando realmente es una inversión no en tranquilidad para que luego cuando tú produces un alimento y lo elaboras no te lleves a nadie por delante por ejemplo sí que es cierto que el que ha tenido algún problema ya los valora muchísimo exacto porque sabe todo lo que le salvaguarda de alguna forma es habitual que a nosotros nos contacten a veces después de una inspección de sanidad cuando haya pasado lo malo como siempre cuando lo malo ha venido exacto entonces se nota mucho cuando hay técnicos de calidad en las organizaciones es otro paradigma es decir tienes realmente una persona que se está preocupando por eso que le interesa bueno que es el responsable el tema es cuando eso cuando esa persona no existe entonces es verdad que la responsabilidad sobre la calidad está sobre personal que no es técnico claro y que no es cualificado y no entiende la importancia real exacto haces lo que puedes la verdad es decir yo he visto maravillas es decir oye que nivelazo y tú no eres técnico de calidad pero bueno llegan hasta donde pueden entonces Rafa así para ponernos en contexto a mí me interesa mucho como te decía no conozco tanto la aplicación real de Andy cómo es desde que un trabajador de uno de estos locales que tiene Andy implementado llega hasta que cierra cómo pone en marcha todo el proceso porque realmente es bastante fácil incluso para cualquier persona está pensado eso para un público o una persona que no esté especializado tampoco 100% en seguridad alimentaria sí bueno al final nosotros decimos que Andy y por eso le hemos puesto nombre de persona es un asistente digital entonces es un asistente digital que funciona en una aplicación lo tienes que usar en una aplicación pero a mí me gusta decir que es uno más en la cocina ¿vale? porque nuestro objetivo principal es hacer fácil y guiar a todos aquellos trabajadores que manipulan alimentos ¿no? para que su trabajo pues sea más sencillo y más seguro ¿vale? entonces ¿cómo funciona Andy? por ejemplo con el tema del APPCC ¿vale? sabéis que en el APPCC hay unos autocontroles que hacer los más típicos temperaturas y limpieza correcto es decir temperaturas pues no tengo que ver el refrigerador la cámara todo tengo que chequear cada día que esté correctamente vale pues los empleados que trabajan con Andy en vez de hacerlo en papel se van a la aplicación y entonces ven lo que tienen que hacer hoy ¿vale? dice hoy tengo que registrar la temperatura del congelador de la nevera tal voy registrando y en el caso que haya una temperatura por ejemplo fuera de rango Andy me dice cuál es el procedimiento a seguir vale entonces es como un sistema también de alerta ¿no? exacto también como por colores o así que es muy intuitivo que te permite ver si hay una desviación ¿no? de lo que debería ser lo deseable exacto si lo pensamos en papel yo siempre lo digo el papel no habla claro el papel no alerta no te notifica entonces ¿qué pasaba? muchos de nuestros clientes nos dicen oye nosotros tenemos registros en papel se hacen cada día lo que pasa que nos encontramos registros con temperaturas apuntadas fuera de rango porque el empleado va con el automático el piloto automático y aunque sea a lo mejor uno o dos grados que no se debería permitir que hay que actuar ¿no? lo apunta y tira millas claro ¿vale? entonces lo que hemos conseguido con Andy ha sido guiar al empleado tú le apuntas la temperatura como haces cada día si está todo correcto perfecto si no te dice lo que tienes que hacer que puede venir desde te explico el procedimiento con una explicación a te abre una incidencia para que esa incidencia vaya a mantenimiento se envía un mail ¿vale? depende de la organización de la empresa ¿vale? ahí se puede hacer de varias maneras pero todo lo que buscamos es automatizar y hacerlo muy fácil tanto para el empleado como para el que está detrás controlando lo que hace el empleado el que revisa puede tener ese panel directamente como de administrador ¿no? ahí con los superpoderes y ver todas las franquicias o todos los establecimientos que tengan Andy como están controlados ¿no? y ver también esas desviaciones exacto son superpoderes ¿eh? como dices yo he visto las caras de responsables de calidad viendo como ¿no? todos sus locales en tiempo real pueden ver pues mira lleva el 80% de realizado el registro oye lo han realizado todo hostia tenemos este congelador que siempre tiene problemas es decir de repente empiezan a a tomar control de lo que está pasando en el restaurante les cambia la vida claro totalmente al final te da mucha confianza tranquilidad y también un ahorro de tiempo que no sé si lo habéis podido calcular de alguna forma pero yo creo que es incalculable ¿no? de todas las tareas que se automatizan es una cosa bastante importante sí si hemos hemos calculado ahorros en tiempo del personal es más rápido rellenar los registros en el móvil que en papel ¿vale? después los tiempos de ahorro del personal de calidad que tiene que supervisar no solamente ahorra tiempo porque de un vistazo ve todo lo que pasa sino que ahorra desplazamientos ¿vale? porque no tienen que ir tanto al local a ver si los registros se han hecho en papel claro también es que son cuestiones que no caes hasta que no lo tienes ahí delante ¿no? de logística básica exacto ahí hay un ahorro brutal y donde hay mucho ahorro de tiempo también es en el etiquetado claro imagínate Andy te ayuda a rellenar los registros te dice hoy tienes que hacer la temperatura hoy te toca limpiar esto lo vas marcando como que lo has limpiado ¿vale? y después cuando estamos gestionando producto sacando a descongelar producto es tan fácil como ir a Andy y decir vale pues acabo de sacar a descongelar unas albóndigas marco las albóndigas y me envía a la impresora a que me saque unas etiquetas donde la etiqueta pone pues lo acabas de sacar ahora estará listo en tal fecha y caduca tal día en cero coma si en unos segundos tienes la etiqueta en papel sería a mano ¿qué quiere decir? miro si no me lo sé de memoria que hay empleados que ya se lo saben de memoria tengo que ir a mirar del listado que tengo en la pared las albóndigas que fecha de caducidad secundaria tenía la vida útil y todo exacto que muchas veces al final simplifican las organizaciones y dicen 48 horas lo reduces y alguno podría tener más y tal pues mira el listado apúntalo a mano si tienes varias etiquetas a veces estás ahí un rato haciendo a mano si con el etiquetado calculamos casi por cada hora que estabas antes etiquetando a lo mejor cada día lo hacías en 25 minutos con Andy pues yo lo que no entiendo Rafa es porque no todo el mundo tiene Andy yo lo quiero tener yo lo que estamos en ello puedo tenerlo en mi casa aunque yo no sea bueno organizado soy pero no restauración yo quiero tenerlo en mi casa ya para poder probarlo tenéis verdad para que la gente pruebe tiempo de prueba gratuito y demás que hemos hecho también en las promos del canal y demás así que nada pues animamos a todo el mundo a que pruebe Andy que le eche un vistazo que ya te digo a mí me encanta también el tono ya de la marca que es así dinámico juvenil la comunicación en redes yo tengo gente que dice oye lo del ojo lo del ojo sí sí se refiere a Andy como el ojo ese ojo ahí grande que siempre está ahí revisando supervisando uno más en la cocina así que nada súper interesante y yo para ir terminando un poquito así lo que es la parte de la serla te quiero enfocar algo más dinámico porque hemos hablado como te decía en otros episodios de cosas que se hacen mal en restaurantes en bares yo también doy mucha caña a veces con cosas que se hacen mal porque hay que revisarlas pero luego te sientes mal porque dices joder cuando comentamos estas cosas que a veces extrapolan a medios de comunicación con alertas intoxicaciones también luego en la reflexión posterior está el hecho de oye es que no toda la restauración es así no todos los bares restaurantes como decíamos restauración organizada a veces pagan un poco los platos rotos a nivel de reputación y de comunicación por fallos de otros restauración es muy grande entonces crees que esto es así realmente clientes que dices que esta gente lo hace todo muy bien y al final también salen perjudicados por esa parte de restauración claro si al final que haya a ver yo siempre pienso que haya alertas es bueno porque significa que el sistema funciona y que al final se identifica y se gestiona y tal es decir porque es el riesgo cero esto ya lo habéis hablado no existe ¿vale? entonces lo que nos tenemos que preocupar empresas como nosotros que aportamos soluciones y la gente responsable de calidad es que las cosas se hagan lo mejor posible que la gente esté formada ¿no? y que realmente pues que el riesgo se reduzca muchísimo claro muchísimo pero claro yo a veces entiendo ¿no? que los empleados en la cocina tienen tantas cosas es decir tienen tanto que pensar tanto que tantos procedimientos a seguir que realmente bueno a veces es complicado ¿no? pero si le ponemos una guía si lo formamos a la gente le actualizamos en esa formación realmente se consigue y yo lo que veo es que está muy bien en general tanto restauración organizada como restauración independiente claro menos porque no tiene ese conocimiento y gestión claro pero hemos trabajado trabajamos con restauración independiente que hace las cosas muy bien también si no totalmente a veces es que en medios se da esa sensación de que todo mal de que oye en bares y restaurantes casi que te puedes intoxicar de cualquier forma y oye no es así realmente si también valoramos el número de casos igual que pasa en la industria alimentaria de posibles intoxicaciones son un porcentaje mínimo ínfimo ¿no? comparado con todo el nivel de alimentos que se producen y que se cocinan cada día ¿no? de hecho en casa es donde más nos descuidamos con todo esto que es también mucho lo que cuento yo ahí en el libro y en redes y todo eso y por eso restauración yo creo que a veces oye hay parte ¿no? que paga un poco ese pato injustamente pero a la vez también tenemos que alertar de lo que pasa ¿no? entonces es un tema complicado y también dar a entender a la gente que al menos aquí en España tenemos un contexto de seguridad alimentaria a todos los niveles muy alto y que ir a cualquier establecimiento a un alto porcentaje de ellos vamos es una garantía tanto de disfrutar como de comer sin riesgos sí 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 claro yo soy muy defensor de la restauración organizada ¿no? y la verdad que la colectiva que la llevamos trabajando con ellos desde hace mucho tiempo también es una restauración muy exigente con los protocolos de calidad etcétera es decir bueno en general cualquier cocina profesional yo he visto detrás profesionales muy preocupados y muy implicados en que las cosas se hagan bien entonces bueno si a veces el tema es que a veces claro está en la mano del cocinero claro es que es una cosa muy humana el errar y el tener ese mal día o ese mal momento o ese despiste simplemente que cualquier persona en un momento la puede liar por desgracia exacto exacto pero porque viene ¿no? de que en casa no hacemos bien las cosas muchas veces y sí que es verdad que a veces en las cocinas hay gente que no viene a lo mejor de haber estudiado cocina o algo gente joven por ejemplo en muchas cadenas entonces necesitan mucha formación sí ¿no? entonces ahí es donde tenemos que saber explicar bien el por qué hacer las cosas a mí me encanta el concepto de la cultura de seguridad alimentaria ¿no? es decir y creo que cualquier negocio que se dedique a servir alimentos debe de ser una de sus pilares la seguridad alimentaria para transmitírselo a todos sus trabajadores totalmente pues con ese mensaje tan positivo vamos a despedir el podcast porque Rafa tienes que volver porque no nos hemos quedado ya sin tiempo esto es terrible hemos hablado de todo y de nada yo me quedo con un desazón ¿no? falta aquí tiempo para comentar más cositas te agradezco mucho que hayas pasado por aquí que ya tienes muchas ganas de conocerte en persona y de charlar y por supuesto también por apoyar todos los contenidos que venimos por aquí haciendo ojalá sigamos mucho tiempo colaborando juntos y nada te dejo pues tu cámara que será esta de aquí ¿verdad? porque la otra me enfoca a mí así que debe ser por eliminación esa para que tú despidas y nada comentes cualquier cosita al público a ese público que tenemos por ahí bueno al público decirle que siga escuchándote Mario porque la verdad que felicitarte por el podcast felicitarte por el libro porque realmente saber llevar la seguridad alimentaria a nuestras casas yo creo que es el paso número uno ¿no? para que también en la industria se consiga ¿no? en tener esa conciencia así que bueno agradecer a los oyentes que te escuchen que se interesen por Andy si quieren más información sobre Andy pues tenemos nuestra página web que es www.andyapp.io y ahí pues si es un responsable de seguridad alimentaria pues puede empezar una prueba piloto nos puede contactar y estaremos encantados de conocer su caso y lo que necesita muy bien pues dicho queda gracias a todos dejad por ahí un buen like un comentario si queréis hacer alguna pregunta Rafa para la próxima para que tengamos ahí contenido para tratar nos vemos muy pronto con más gracias a todos ¡Gracias!